bueno excelente el material de fernando como siempre bueno la que siempre viene al programa desde hace tantos años y nos invita a cambiar nos puede llegar a cambiar el color de cabello nos cuenta las últimas tendencias me quiere cortar siempre el cabello a mí todavía no lo logró susana de soto bienvenida hola lidia sos mi gran karma soy su decepción si alguna vez me corto el cabello y se lo decía fuera de cámara va a ser con el corte que trajiste hoy en soe pero bueno ya la vamos a ver es un corte muy bonito y el color pero bueno vamos a hablar vamos a empezar hablando de yoana yoana bien antes que nada le agradecemos a anabella paña y las bellezas de modelos que nos acompañaron todo el año claro que sí claro que sí realmente con anabella bueno tenemos una gran conexión y siempre que necesito modelos mandan las chicas divinas todas una profesional una profesional de mar del plata con una gran trayectoria ya la vamos a tener nuestro living acá la vamos a invitar para que nos cuente contame ahora de yoana esta hermosa chica que tiene un look precioso bueno eso es algo de esta temporada ahora hacemos todos los que son coletas en la parte de la nuca ya no más elevadas porque el año pasado las hacíamos muy sobre la parte de la cúspide y todo bueno no ahora son solamente en la parte de nuca y de ahí bueno de ahí elaboramos el chignon con lo que a nosotros nos puede llegar a gustar con los efectos que quisiéramos dar hoy en yoana hicimos todos pequeños como bucles ondas de formas como para que aparte bueno sea algo diferente que dure toda la noche porque imagínate que no solamente tienen que ver un maquillaje perfecto la ropa divina sino también un buen peinado que las acompañe toda la noche que eso es lo más importante pronto si si vos estás en una fiesta que es lo que quieres que te dure todo peinado maquillaje vestimenta todo entonces bueno que dure 25 años todavía no se puede pero bueno al menos un buen look está muy bien presentada muy muy linda joana hermoso del peinado que le hiciste la verdad precioso bueno como diferente la marcó la diferencia claramente con esa audacia que te caracteriza porque sos una profesional que te animas a todo lo clásico a la audaz eso en este caso que la estamos viendo divina divina en cuanto al corte y el color me encantó me encantó bueno si bueno ese también es un corte en color de la temporada de este año que es del año 19 en los cuales le doy un efecto muy lindo se llama handercut que quiere decir que es lo corto muy corto abajo y largo en la parte superior los laterales y bueno siempre dándole forma al rostro marca marcando las líneas se puede hacer en todo tipo de rostro ya sea redondo ya sea alargado caras muy chiquititas porque porque vamos elaborando vamos plasmando y vamos haciendo en cada uno lo que le quede bien es como a vos a vos te quedaría divino liria y vos sabés de que me encanta que algún día lo puedas hacer así que bueno porque todo depende de uno es azul ese violeta pero muy sutil si la verdad es que pocas veces vi ese tono que quede tan fino como en este caso son los colores que vienen en esta temporada los colores este pastel que quedan muy bonitos mil gracias por venir nos encontramos en un par de semanas con algunas novedades como no agradecer a tu estafa sí le agradezco mucho a cecilia que hoy bueno nos acompañó y bueno felicitarla también a amara que está con su nuevo emprendimiento en la calle jara 79 que es pleno parque duro así que bueno nos esperamos a nuestras amigas y como siempre vos sabés que todo esto es parte de un equipo me encanta estar con ustedes gracias volver a este programa que bueno hace tantos años que es una familia y traerle a nuestras amigas las últimas novedades lo último en cortes en reinado y bueno que se animen acá estamos para dejarlas bonitas muchas gracias